El departamento de La Paz fue castigado por una fuerte tormenta con vientos en una especie de tornado que han dejado bastantes complicaciones para los vecinos. Son 25 las familias que están recibiendo asistencia por parte de la municipalidad a causa de los daños que se registraron en las viviendas con este temporal de viento y lluvia que el martes castigó a este departamento. La mayoría de las contingencias fueron por voladuras de techos totales o parciales y por eso el municipio ha comenzado con la entrega de rollos de membrana, nylon y otros materiales de construcción para empezar a reparar estas viviendas. La directora de Educación y Promoción Social Carolina Lencinas informó que también se encuentra en pleno relevamiento de la cantidad de postes de energía y de telefonía caídos para su pronto reemplazo. Además se han restablecido las comunicaciones telefónicas que después de este fenómeno habían quedado interrumpidas. Se está trabajando en el retiro de árboles caídos que han sido más de 150 en las áreas de promoción social, vivienda y servicios públicos van a continuar desde esas áreas relevando posibles casos de damnificados en algunos distritos como Desaguadero, Lamenta y Chacritas que son de alguna manera los que todavía no se termina el relevamiento. Y no solo el departamento de La Paz fue azotado por la tormenta, por ejemplo también en el departamento de San Martín hubo una fuerte tormenta con 30 intervenciones que tuvo que hacer defensa civil, en su mayoría por caída de árboles y por caída de ramas. Esto en el departamento de San Martín donde los vecinos fueron sorprendidos por la intensa tormenta de lluvia que ocasionó estos anegamientos que usted está observando y caídas de árboles y ramas. Afortunadamente no hubo personas heridas, tampoco fue necesario evacuar a alguna persona por inundación en sus viviendas. La municipalidad sí recibió cerca de 30 llamados para requerir asistencia por, como les decíamos, la caída de árboles. En pocos minutos precipitaron al menos 20 milímetros, esto generó ciertas dificultades para el escurrimiento del agua por las acequias y así entonces el agua ganó las calles convertidas en cauces. No faltó quien salió a navegar en kayak aprovechando la corriente, ya lo van a ver ustedes en las imágenes. Cuando el radar de la lucha antigranizo detectó la amenaza de tormenta fuerte, la municipalidad activó un protocolo de contingencia con la intervención de áreas como defensa civil. Allí vemos a la persona que aprovechó y sacó el kayak, casi tomándoselo con humor, ¿no? Porque en este tipo de situaciones la verdad es que se sufre mucho, sobre todo las familias que viven en las condiciones más humildes. También trabajó Desarrollo Social, el área de servicios públicos, para responder a los pedidos de asistencia.